No hay merecimientos acá, como decís tú, el que hace los goles es el que gana. Ellos tuvieron la fortuna de hacer ese gol y bueno, fue una distracción nuestra, dos volantes de contención que van a una pelota, no pudieron controlarla y Novik le pega y la pone contra un palo. Después, en segundo tiempo, buscamos por todos lados, llegamos a dejar los dos zagueros con un volante de contención, mandando los dos laterales a la vez, jugamos con tres puntas, un enlace, buscamos por todos lados, creamos dos o tres chances en el segundo tiempo, si no estoy equivocado, y bueno, no tuvimos la suerte de convertir, pero el esfuerzo que hicieron los jugadores es magnífico. Estoy súper contento con este grupo, la entrega es total, la disposición es total, la contracción al trabajo, entonces acá lo único que queda es seguir trabajando. La orden era que uno de los volantes de contención tenía que tomar como referencia a Novik. Bueno, ahí fueron esas pelotas que pasan, que pasan entre los dos, no es mía, no es tuya, y fue de él, y bueno, terminó convirtiendo el gol. Pero no por esa distracción vamos a echar por borda a todos los buenos que hicieron, ¿no? Ahora... La verdad que Universitario es un equipo de hombres, es un equipo preparado para jugar la Copa Libertadores, tiene un cuerpo técnico muy bueno, muy competente, con miso súper reconocido, y bueno, nosotros en el segundo tiempo pienso que lo metimos entre un arco y realmente merecimos el empate.